Todo eso es falso, todo es falso. ¿Y por qué te están acusando entonces de abogado? Todo eso es falso, yo no sé de nada de eso. ¿Qué le piden entonces a las autoridades a ese abogado? Que averigüen su vaina bien, porque yo no sé de eso, que averigüen quién es que está matando a su gente. ¿Y por qué entonces tú crees que el vínculo es contigo, que te están vinculando a ti? Eso es un daño que le quieren hacer a uno, eso es un daño que le quieren hacer a uno. ¿Quién te quiere hacer un daño malo? Todo es falso, la familia de esos muchachos saben, ellos muy bien saben. ¿Y quién lo mató entonces? Yo no sé, yo no sé de eso. Yo no sé de nada de eso. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? ¿Tú crees ahora? Yo no sé de eso. ¿Eres inocente entonces abogado? Claro que sí, yo no sé. ¿Qué decirle entonces a la familia abogado? Que averigüen su vaina bien, porque yo no sé de eso. ¿Qué piensas? ¿Ven su vaina bien? ¿Y por qué tú entiendes que te están vinculando a ti? Ya son daños, no me quedan de hecho a uno. Yo no sé de eso. ¿Y qué bloqueas tú vienes contra el principio? ¿Cómo haces el principio? ¿Por qué te entiendes? Es que yo no sé nada de ningún principio, ni de final, yo no sé de nada. ¿Por qué? Estuviste detenido. No puedo decirte nada. ¿Por qué? Estuviste detenido. Porque me acusan de eso, entonces yo no sé de eso. ¿Te salió otro caso pues ahora mismo? Otro caso. ¿Y de otras acusaciones, abogados? De ninguna, yo no sé, de ninguna. Todo esto es falso, me están acusando de eso, ¿entiendes? Pero todo eso es falso, yo no sé de nada de eso.